Mili Concepción encargada de la oficina provincial Duarte del Ministerio de Trabajo con asiento en esta ciudad reitera el próximo lunes 30 del corriente mes no es laborable por el Día del Trabajador. El Ministerio de Trabajo se encarga cada año de informar a toda la empleomanía, el sector empleador y trabajador con lo concerniente a los días que son declarados no laborables. Por eso tenemos acá que podemos visualizar que el martes 1 de mayo es Día del Trabajo. Este se trabaja y se cambia para el lunes 30. ¿Qué busca con el Ministerio de Trabajo? En este caso queremos que el trabajador disfrute, disfrute ese fin de semana largo y pueda disfrutarlo con su familia. Entonces cuando decimos, bueno, ¿y por qué no se deja para el martes que es? Porque la misma ley dice que se va, se da antes del día. ¿Para que no hay institución que no se puede presentar? No, no, es por mandato de la ley. ¿Con el fondo a los sectores? Claro que sí, tanto al sector público como al sector privado. Aquí está. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.